¡Papá y nada, plata fina! Bueno, estamos ya de regreso aquí en Creciendo con tu Bebé. ¿Y vieron, chicos? ¡Oh! ¡Papá Noel les trajo sus regalos! ¡Miren qué lindos están! Bueno, los empacas están muy lindos, todavía no los hemos abiertos. Pero antes de abrirlos, de verdad, yo quiero saludar primero a todos ustedes, mamás, que nos han estado acompañando. Tantos años juntas, tantos partos, tantos hijos. De verdad que este programa ha sido una bendición. Pero no solamente para mí, que estoy aquí conduciéndolo al lado de ustedes, sino de verdad una bendición, porque es una ayuda, es una ayuda maravillosa que sé que les brindamos, hecha con todo el amor del mundo. Gracias a nombre de todo el equipo de producción, de la cabeza de este programa que nos encuentra con nosotros, Carla Croetti, a quien le deseamos lo mejor, la mejor de la felicidad, que Dios le ilumine mucho, ¿verdad? Y que prontito, prontito la tengamos aquí, Carlita, un beso grande. Este programa está hecho también pensando en ti y en tu familia, te deseamos lo mejor y sé que nos estás viendo. Y nada, y agradecerles a cada uno de ustedes, gracias por haber venido, por haber acudido a ustedes a sus hogares. Que Dios los bendiga, que tengan una maravillosa Navidad, que Dios me los bendiga, con mucha salud, porque es lo único que necesitamos realmente para sacar la familia adelante. Que Dios me los premie siempre, siempre. Y ahora sí, chicos, abrir los regalos. Noelia, tú me has pedido que quieres abrirlo el día de Navidad. Yo te des... bueno, es tu deseo, así que lo guardamos hasta después de Navidad, pues guárdalo y los demás abren sus regalos. ¡Abranlo, ábranlo! ¡A romper! ¡Mira! A ver... ¿Dónde vas, mi mamá? A ver, ¿qué hay? ¿Qué hay adentro? Mira, mira. ¡Guau! ¡Qué bacán! ¡Qué lindo regal! ¡Vos, mamí! ¡Ay, qué bacán! ¡Vos, mamí, mi compañera! ¡Vos, mamí! ¡Vos, mamí! Y para la bebé también. ¡Bien! ¡Su food maker! ¡Todos tienen! Y también hay más cosas. ¡Hay muchas cosas! ¡Hay muchas cosas! ¡Mamá, mira! ¡Mi papá me llamo! ¡Ay, de todo! ¡Hay muchas cositas, de verdad! ¡Muchas cositas para todos! ¿Qué le pareció para el bebé? ¡Ay, también sus zapatitos! ¡Qué lindo! A ver, ¿todos están contentos con sus regalos? ¡Oigan, gracias, papá Noel! ¡No, gracias! ¡Gracias! ¡Este papá Noel tiene nombre! A ver... ¡Gracias, Hasbro! ¡Mira lo que te regaló! ¡Ay, papá Noel! ¿Le gustan sus regalos? ¡Y es que solamente Hasbro tiene lo mejor para los chicos! ¡Muchísimas gracias, Hasbro! ¡De verdad! ¡Comparte tu felicidad y llenarán de alegría a todos los que te quieran! ¡Que tengas una linda Navidad y un año nuevo divertido y próspero! ¡Te desea todo el equipo de Hasbro! ¿Qué haríamos sin ustedes? Acaban de ver el resultado. Estas caritas felices las hemos logrado por ustedes. ¡Gracias por el regalo para mi Lu! ¡Lucianita se me enfermó y no la pude traer! ¡Pero gracias! ¡Se va a volver loca! ¡Lo que ella quería! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias, Hasbro! ¡De verdad! ¡Gracias! ¡Y espero que estén contentos! ¡Sí! ¿Les gustó sus regalos? ¡Sí! ¿Sí? ¿Vamos a gritar a la cuenta de tres todos juntos Feliz Navidad? ¿Me ayudan? ¡Sí! A la cuenta de tres todos, grandes y chicos. ¡Uno, dos, tres! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Esta mañana les decimos Chau Chau a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todo el equipo! ¡Al equipo de Crescindos con tu bebé! ¡Gracias a mi camarógrafo, usted y Nicole Luminichon! ¡Falta un regalo! ¡Gracias de verdad! ¡Feliz Navidad a cada uno de sus hogares! ¡A cada una de sus familias! ¡Que Dios te los bendiga a todos! ¡Hay una coma y calleta! ¡Y hasta el próximo sábado! ¡Y este regalo que nos salga! ¡Feliz Navidad! ¡Que reine el amor! ¡Que la hermandad! ¡Que la paz! ¡Lleguen a tu hogar! ¡Ahora todos juntos! ¡Vamos a orar al niño Jesús! ¡Que ha nacido ya! ¡Por eso aquí es Navidad! ¡Aquí es Navidad! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar!